Se han encontrado nuevas notas pidiendo ayuda en las prendas que vende la cadena de ropa Primark. Ya son tres casos en los que se han hallado estos mensajes escondidos en prendas explicando la situación laboral pésima de los trabajadores chinos. Los empleados denuncian trabajar más de 15 horas diarias y estar en peores condiciones que los perros o los cerdos. Desde la cadena aseguran que están investigando los orígenes de estas etiquetas y que se toman muy en serio estas acusaciones. Se encuentra una nueva nota oculta de los trabajadores chinos que trabajan para la empresa Primark. La última la ha encontrado una señora inglesa dentro de la etiqueta de un vestido que acababa de comprar. La segunda nota similar la encontró otra compradora, también de Reino Unido, en un top de la misma marca. Hace unos días se conocía el caso de Rebecca Gallagher, una joven de 25 años que había encontrado un mensaje de denuncia de explotación oculto en el interior de un vestido de la multinacional. En estas notas, los trabajadores denuncian que están más de 15 horas diarias trabajando y les tratan peor que a los perros y los cerdos, están completamente desesperados y piden ayuda para salir antes de esta situación. Primark investiga la procedencia, la empresa ha emitido un comunicado en el que asegura que están investigando los orígenes de las etiquetas y que se toman muy en serio estas acusaciones. Desde la empresa irlandesa aseguran que estas prendas fueron de compradas hace varios años y que han solicitado a los clientes que las devuelvan para investigar las circunstancias en las que se adjuntó la etiqueta a la prenda. Primark se compromete a hacer las condiciones de trabajo más seguras para los que fabrican sus productos, dice el comunicado, desde 2009 hemos llevado a cabo 10.000 auditorías en las fábricas de nuestros proveedores.